Uno de los instrumentos más modernos, más comunes, más prácticos que existe en todo el planeta. Usted va a cualquier tienda de comida rápida llena de microondas, va a las casas de las mamás ocupadas lleno de microondas y donde quiera que usted vaya microondas a la izquierda, microondas a la derecha. Siento decirle que destruye los nutrientes. Cuando usted calienta la leche materna, la leche del seno de la mujer, que muchas mujeres se lo sacan con una pompa, lo guardan en la nevera y luego para dárselo al bebé lo calientan en un microondas, pues se descubrió que destruye los factores anti infección que tienen de forma natural la leche materna. Así que el bebé se queda sin protección. El ajo se sabe que tiene propiedades anti cáncer, está comprobado en distintos estudios, de hecho en múltiples estudios. El doctor Song hizo un estudio y demostró que se destruyen las propiedades anti cáncer que tiene el ajo con el microondas. En resumen vemos que hasta el 40% tienen de pérdida de minerales, proteínas y vitaminas, todos los alimentos que son calentados en el microondas, que si usted calienta cualquier cosa, tiene prisa para sus niños, para su esposo, para lo que sea, lo calienta en el microondas y pierde hasta el 40%, se dice desde 5 hasta 40%, se pierde de los nutrientes. O sea que pierde los minerales, las proteínas, las vitaminas, lo que nutre solamente 60 segundos de microondas desactivan la alicina. La alicina es la sustancia anti cáncer que contiene el ajo, 60 segundos ya no queda alicina, se pierde el 97% de los antioxidantes del brócoli, se pierden cuando usted lo calienta en el microondas, 97% de todo los efectos antioxidantes, que son los antiinflamatorios especialmente buenos para el cuerpo. Y se destruye la lisocima se llama, la lisocima es una enzima que ataca a las bacterias patogénicas y esa lisocima es la que viene en la leche materna. La leche materna tiene una lisocima que ataca a las bacterias, pero solamente ataca a las bacterias patogénicas, las que hacen daño. Esa lisocima con 60 segundos de microondas queda muerta. Quiere decir que es una pena que la madre pase el trabajo de quitarse o guardarse su leche materna y luego la calienta en un microondas, porque es que las ondas microondas dañan las estructuras, matan las células, básicamente dañan estas estructuras. Así que todo esto rompe con todo lo que es la verdadera nutrición. Entonces quiero compartirles esto, fíjese mire, la nutrición yo sé que vivimos una vida todos corriendo deprisa ¿ok? Todos estamos ocupados, todos estamos faltos de tiempo y demás, pero quiero que usted sepa que la nutrición, la nutrición, yo estaba buscando la definición de la palabra nutrición, dice, la nutrición una de las definiciones, dice, la nutrición es la ciencia que estudia todos los procesos relacionados con la digestión, absorción y utilización de los nutrientes por el metabolismo humano. O sea que esta ciencia de la nutrición nunca va a poder proveer buena nutrición, si no tome en consideración que cualquier alimento que usted caliente con un microondas ya no tiene los nutrientes, ya no es verdadera nutrición, porque la verdad siempre triunfa.